Puedo confirmar, ya no lo dije antes porque esperábamos la oficialización de parte de la Junta Electoral Provincial, pero sí, tengo que decir como Presidente del Partido que hay una interna y dos listas que se presentan. Se trató por todos los medios, se trató de formar una lista única, pero no hubo acuerdo con la Presidencia, todos los demás cargos, era como que sí. Bueno, uno de los candidatos hasta llegó a decir que para acordar poner un tercer candidato, ni uno ni otro, pero a una de las partes no quiso de ninguna manera acceder a un tercer candidato. Bueno, entonces el 23 de octubre vamos a internas partidarias. Lo más gracioso de esto, que arriba respondemos al mismo candidato provincial. No candidato, ya hubo acuerdo de partes y el Presidente del Comité Provincial va a ser el doctor Daniel Salvador. O sea que arriba acordaron y nosotros no pudimos acordar. Que generalmente es al revés. Al revés, pero bueno, será para movilizar un poquito el partido. Bueno, sí, a veces dicen los políticos que a veces las internas ayudan a eso, ¿no? Sí, el radicalismo es muy afecto a las internas, pero acá a nivel local, hace años me tuvo que tocar en mi gestión, una más para mi gestión, una interna, porque siempre ha habido hace años, creo que del 98 o algo así, que fue que hubo internas, pero después siempre hubo acuerdo entre los que formaban la lista. Bueno, Tela, habrá que trabajar en esa interna, ¿no? Habrá que trabajar en esa interna. Yo, mi sueño siempre fue darle el cargo a una persona joven, porque yo creo que hace falta renovación. Y ojalá pueda entregarle el mando a un joven que con nuevos bríos y con, bueno, y con nuevas ganas, porque uno ya está para acompañar con la experiencia y todo lo demás. ¡Suscríbete al canal!